Nuevas voces en Radar Grupero Hola que tal amigos de Radar Grupero Estamos en una entrevista más Y fíjense nada más de quien estoy acompañada De un chico muy guapo y que aparte de todo Canta cumbia, como estas Pablo? Hola que tal, muy bien otra vez por aquí Como estas, como te va? Cuéntame que estas estrenando sencillo Que te parece si nos lo presentas Y si nos cuentas de cual se trata Así es, mira pues venimos ahorita con La Loca Ramona Es una nueva canción La vez pasada venimos con No te voy a soltar si te acuerdas Pero ahora viene La Loca Ramona Que es un sonido más electrocumbia Sonidera 100% Porque no te voy a soltar, es como más baladita Más así, pero La Loca Ramona viene con todo Viene con toda la cumbia Ya la escuché, La Loca Ramona Que vi el video también, lo grabaste en Tepito O nada más fue el letrero lo que aparece No hombre, no creas que es un set Lo grabamos ahí en el barrio Bravo de Tepito Si, yo nunca me había subido Un ring, pero bueno, llegó el momento de subirme Y estaba yo bien emocionado Ya luego no me quería bajar, verdad Y bueno, se reunió un gran equipo Sale hasta la Virgen de Guadalupe Que tienen ahí, que yo soy súper fan de ella también ¿Qué más? ¿Sabes qué me llama la atención de tu video? Que no utilizaste la típica modelo Buenona, así toda sexy Sino que elegiste a alguien más Acorde al barrio en el cual grabaste el video Claro que sí, pues mira Ahora sí que hicimos todo un casting Se hizo ahí la elección Y bueno, al final ganó Luisa Álvarez Todo este concurso, verdad, que se armó Precisamente porque pues ella también refleja Como nuestra cultura, ¿no? También buscaba que se vieran sus tatuajes Que se viera así como muy barrio Porque aparte yo soy fan de los tatuajes también Y pues al final creo que se logró Como una fiesta mexicana Súper cool En donde pues se disfrutó Aparte nosotros traíamos toda la vibra ese día de fiesta Entonces disfrutamos toda la grabación Grabamos desde la mañana Desde las 6 de la mañana Hasta las 12 de la noche Entonces se logró un gran video Un gran, gran video Me comentas que es una electrocumbia Estaba leyendo sobre ti Que haces una electrocumbia sonidera ¿Qué diferencia tiene este estilo Con el que hace Remix Que es electrocumbia? Pues mira, la electrocumbia Este sí tiene mucho más sonido electrónico Y va un poquito más como pegado Hacia lo que es un poco el reggaetón Sonidos más urbanos Lo que yo hago es respetar Lo que es la cumbia tradicional Lo que traen Los Ángeles Azules Cañaveral Este porque aparte yo soy fan Pero pues sí le meto mi sonido nuevo Mi sonido de Paolo Ruboli, ¿no? Que ya me está caracterizando Y bueno, intentamos mantener ese sonido siempre Bueno, y aparte de La Loca Ramona ¿Qué más nos traes? Porque normalmente ustedes siempre están Haciendo y haciendo música Claro, pues mira Tengo muchas ganas de grabar algo de mariachi Ya tengo ahí en maqueta algunas cosillas Ves que también compongo todas mis canciones Entonces viene por ahí Juego de Azar Que esas se las doy como exclusiva también Que ya viene ¿Están en cumbia? No, Juego de Azar es una balada norteña Ok Ya estás incursionando más ritmos Claro que sí Dentro del regional mexicano A mí me encanta Entonces dentro del regional mexicano Vamos a meter Y siempre pues manteniendo lo que es la cumbia Porque yo al final pues soy cumbiero de corazón Y pues seguiré haciendo cumbia siempre Esta de mariachi que nos comentas, ¿cuál es? La de mariachi apenas está en maqueta Todavía no te puedo dar el nombre Porque apenas lo estamos Claro, claro Pero es de mi composición igual Y va a ser obviamente algo muy movido para bailar Claro, claro Algo así como Pedrito Fernández Algo así se me antoja Así como yo no fui Lo que quieres es también lucir en la cadera, ¿verdad? Claro, claro A mí me encanta bailar Entonces que se pueda mover ahí el bote un rato Oye, súper bien Y cuéntame ¿Hay próximamente algún dueto, alguna fusión con alguien en específico? Mira, sí viene Ya estuvimos en pláticas Ya está casi listo Te digo casi listo porque estamos en la elección de la canción Pero no podemos decir todavía la persona Dicen que las sorpresas Ya ven, no nos quiere contar nada Dicen que las sorpresas son del diablo, ¿verdad? Pero es que si les digo ya no va a ser sorpresa Así es Pero es mujer Es mujer Danos otra pista ¿Es alguien de tu mismo género o no? Sí, es de mi mismo género Bueno, entonces ya tenemos dos pistas Es mujer y es alguien de su mismo género Así es que solo es cuestión de esperar No hay más porque si no me vas a sacar la sopa No hay muchas Bueno, empezamos a hacer nuestra lista Y ahí sugiérannos ustedes ¿Quién piensa y con quién va a trabajar aquí, Paolo? Oye, Paolo ¿Y cómo va? ¿Hay pasito para este tema? ¿O no hay pasito? ¿O cómo es esto? Claro que si para loca loca Tienes que hacerlo así Loca, loca, mi niña loca Y luego es Nunca dejes de bailar ¿Qué tal? A ver ¿Qué te parece si nos lo enseñas Para que nos lo aprendamos? ¿Listos? Venga, a ver, ahí va Es Loca, loca, mi niña loca Nunca dejes de bailar Ya ven, está sencillo, está fácil Aprendáselo Para que cuando vayan a los eventos Con Paolo Ruboli Puedan bailar con él La coreografía, ¿cierto? Claro que sí Y mira, vamos a estar Para todos los que gusten Vamos a estar en el Auditorio Nacional Este 17 de mayo del 2020 Es mi primer Auditorio Nacional Entonces lo vamos a disfrutar mucho ¿Qué más ahí? Vamos a estar por ahí Todavía están confirmando Pero va a estar Pepe Aguilar Todavía faltan confirmaciones Porque es hasta mayo Montaner Refranco de Evita Hay muchos nombres que se están diciendo Pero vamos todo un elenco Como con unas 6 o 7 personitas Que vamos a estar bailando Y bueno, a mí me toca el lado De regional mexicano Con más cumbia con amor tour Uy, mira, nada más Y cuéntanos ¿Cómo surgió esta oportunidad De estar ahí en ese evento? No, pues mira Ahora sí que Bueno, ha sido mucho El gusto del público Por lo que fue No te voy a soltar Sobre todo en plataformas Nos fue muy, muy bien Y en este caso También con la loca Ramona Bueno, pues Estamos felices Lleva una semana Y vamos súper, súper bien Y pues ya nos están pidiendo Entonces también Por parte de esta radiodifusora Pues también nos pidieron Y pues estamos muy, muy felices Este, ya de poder estar En compañía con tantos artistas ¿No? Tan grandes Claro, aparte de pisar El Auditorio Nacional No es cualquier cosa La verdad es que No a cualquiera se le da Y menos en tan poco tiempo ¿Cuántos años de carrera? Mira, llevo Cantando desde los 11 años Ahorita tengo 24 Desde los 11 años Pero este Será hace unos 3 años Que creé mi canal de YouTube Y empecé a hacer mis covers Este, que eran De reggaetón cambiados a cumbia ¿No? Y ahorita pues ya Este Lanzamos el año pasado No te voy a soltar Y pues la loca Ramona Entonces este Llegaré como ya con la cumbia Como unos 3 años ¿Piensas hacer un disco O vas a seguir con sencillos nada más? Mira, ahorita vamos a ir sacando Sencillo tras sencillo Hasta llegar a tener ya mi álbum Yo creo que a fin de año Ya tenemos el álbum de Paolo Ruboli Pues este Pérenlo porque seguramente Va a estar también muy bailable ¿Cierto? No, claro que sí O sea, todo lo que es mi música Todo, todo Siempre está pensado en la fiesta mexicana Ya sabes, 15 años Bautizos Este, bodas Todas nuestras fiestas A mí me encanta estar ahí ¿No? Ya por último Nos comentabas que eres amante De los tatuajes Cuéntanos cuántos tatuajes tienes Ay, ahorita nada más Tengo dos tatuajes De los que pueden ver Solo dos ¿Pero cuántos tienes en total? Tengo como unos cuatro Cuatro tatuajes Pero dos de los que pueden ver Los otros no se pueden ver ¿Dónde están los que podemos ver? A ver, dinos Está uno aquí ¿Qué es ese? Aquí tenemos uno Son chinos, mira, casualmente Este significa belleza Y este de acá significa Este es justicia Justicia ¿Y por qué elegiste esas dos palabras? Híjole, este, justicia A mí me... Yo, hay algo que tengo Es que las injusticias Me ponen muy mal O sea, Paolo es muy tranquilo Y muy lindo Pero si veo una injusticia El maltrato animal A mí me transforman Y me convierto en una persona muy fea Así, muy enojona Sí, entonces no puedo ver Por ejemplo, ese tipo de cosas Este, o contra los viejitos O algo así Me pongo como... Los animales Ajá, los animalitos ¿Y belleza? Ay, es que yo admiro mucho La belleza de las mujeres Entonces, este Escribo acerca de las chicas, ¿no? Por ejemplo, también Con No te voy a soltar Entonces, prácticamente Este, esto que significa Todas las mujeres de mi vida Para mí las mujeres son belleza Ok, bueno, pues ya que te... Qué romántico Qué cursi me puse Ay, creo que es lo que les gusta Por eso justamente te iba a decir Y aprovechando que te pareces Y le mandas un saludo A tus clubes de fans Porque supongo que están Bien pendientes siempre De todo lo que haces Claro que sí A todas mis Paolovers Ya tienen nombre Este, a todas mis Paolovers Les mando un besote Y ya saben que aquí viven En mi corazón Y bueno, nosotros estamos En contacto siempre Por medio de las redes sociales Siempre, siempre, siempre Nos estamos comunicando Listo, pues ya está aquí Ya lo saben La Loca Ramona Lo más nuevo de Paolo Ruboli Que ya está en YouTube Ya está en plataformas, ¿verdad? Ya, ya está Y nos está yendo muy, muy bien Muchas gracias por escuchar la rola Este, los que no la han oído Escúchenla, les va a encantar ¿Y qué te parece si para los que no la han oído Terminamos esta entrevista Con un pedacito de esta canción? Claro Ahí les va En mi barrio la llamaban La Loca Ramona Era más que una leyenda Por su forma de bailar En el suelo se azotaba Y de la pista era su esclava Y los ángeles azules La ponían a rumbear Esto fue Radar Grupero Y estuvo con nosotros Paolo Ruboli Gracias, hasta luego